Música Señoras y señores, buen día y feliz año. Bienvenidos a este acto de presentación de la nueva identidad visual del Banco Central de la República Dominicana. Preside el señor Gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu. Y acompañan la señora Vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres. El señor Gerente, Ervin Novas. Noto que venimos con mucha energía para este 70. El Contralor, José Manuel Taveraslay. Y los miembros de la Honorable Junta Monetaria, Luis Armando Asunción Álvarez, Manuel García Arevalo, George Manuel Jasuri y Jaime David Fernández. Asimismo, los señores subgerentes, Joel Tejeda y Roberto Pelichone. Y el doctor Ricardo Rojas, asesor ejecutivo de la Gobernación. Saludamos a los señores asesores, consultores, directores, funcionarios y técnicos presentes, así como a nuestros invitados especiales. A continuación, escucharemos las palabras del Gobernador del Banco Central con motivo de la presentación de la nueva identidad visual del Banco Central de la República Dominicana. Con ustedes, el licenciado Héctor Valdés Albizu. Buenos días. Señora Vicegobernadora, licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señor gerente, licenciado Ervin Novas Bello, señores de la Honorable Junta Monetaria, Luis Armando Asunción Álvarez, superintendente de bancos, además, Manuel García Arevalo, George Manuel Jasuri, Jaime David Fernández Mirabal. Señores sugerentes, Joel Tejeda y Roberto Pelichone. Señores sugerentes, licenciada Olga Díaz, asesora de la Gobernación. Doctor Ricardo Rojas, asesor ejecutivo de la Gobernación. Señora Norma Molina, secretaria de la Junta Monetaria. Señores directores, consultores, asesores y funcionarios de nuestra institución. Invitados especiales, estimados vancentralianos. Buenos días de nuevo. Antes que nada, reciban mi más cálida felicitación por este nuevo año que recién comienza y mis más sinceros deseos de armonía, salud y éxitos para ustedes y su familia. Este año, 2017, es muy especial para la gran familia vancentraliana porque celebramos nuestro 70 aniversario de fundación. Han sido, amigos, 70 años de trabajo honesto y riguroso para contribuir con la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana. Y también han sido 70 años de fortalecimiento continuo para convertir el Banco Central de la República Dominicana en una de las instituciones más prestigiosas de la Nación y, ¿por qué no decirlo?, de gran parte de Latinoamérica y a ustedes en el personal más admirado del país. En el transcurso de los próximos 12 meses realizaremos distintas actividades económicas, culturales y educativas para celebrar estas siete décadas de nuestra fundación con la intención de que nos sintamos orgullosos de nuestros logros y a la vez nos integremos aún más para asumir unidos los nuevos retos que se nos presenten. Hoy, primer día laboral del nuevo año 2017 y primer día de nuestro 70 aniversario, estrenamos nuestra identidad visual institucional, es decir, el nuevo símbolo que en lo adelante identificará al Banco Central y siendo un acontecimiento de tanta trascendencia hemos querido que sean ustedes nuestros leales colaboradores aquellos que hagan posible con su dedicación y esfuerzo que alcancemos los niveles de excelencia que nos distinguen quienes primero conozcan esta nueva identidad. Creo importante destacar que una identidad visual definida y bien gestionada contribuye a que una institución se comunique con un mayor grado de coherencia con sus distintos grupos de interés y esto se refleja en su credibilidad y en su reputación intangibles que, en nuestro caso, por nuestra naturaleza y por la labor que llevamos a cabo tienen una importancia fundamental. El símbolo o isótipo y las letras o logotipo que verán dentro de un momento sintetizan lo que somos, nuestra esencia y reflejan nuestra fortaleza, nuestra excelencia y nuestro compromiso con la sociedad. al mismo tiempo transmiten la firmeza, la confianza y la transparencia de un Banco Central que cumple con su misión actuar de velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y que se proyecta hacia el futuro como una institución con credibilidad eficiencia y liderazgo con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones excelente capital humano y adecuados recursos tecnológicos. Como todos los proyectos que se ejecutan en el Banco Central, la creación de nuestra nueva identidad visual cumplió un proceso cuidadoso y sistemático que partió de un diagnóstico de los símbolos existentes y sus diferentes usos, una investigación de nuestra cultura institucional y entrevista a profundidad autoridades y funcionarios incluyendo varios con más de 20 años en la institución. El resultado ha sido un símbolo de consenso fruto del análisis de los diferentes elementos involucrados, las opiniones y sugerencias de las personas consultadas y la ponderación de las propuestas presentadas por la consultora de comunicación contratada, cumpliendo como es norma en nuestra institución con un proceso de licitación entre las agencias más calificadas de nuestro país. En ese sentido, deseo agradecer la labor profesional de la agencia John and Rubicam Damaris, la colaboración de autoridades y funcionarios relacionados con el tema y el apoyo de los departamentos que tienen que ver directamente con la identidad visual del banco, Secretaría, Consultoría Jurídica, Sistema y Tecnología, la Subdirección de Impresos, y Publicaciones y, respectivamente, el Departamento de Comunicación quien tuvo a su cargo la formulación, coordinación y supervisión del proyecto. Antes de finalizar, permítanme decirle que la identidad visual es solo una parte de la identidad institucional. institucional. La otra parte, igualmente importante, corresponde a nuestro comportamiento como empleados y funcionarios y a los resultados de nuestra gestión. por eso les exhorto que mantengamos en alto la ya célebre mística vancentraliana, esa combinación insuperable de entrega al trabajo, compromiso con la sociedad y actitud solidaria que ha hecho posible exitosa historia de 70 años. entonces, apoyados en nuestros valores de integridad, transparencia, lealtad, productividad, excelencia y dedicación, hagamos coincidir lo que somos con lo que la gente espera de nosotros y lo que vamos a hacer. Hacer lo que nos toca hace cumplir lo que prometemos y comunicarlo con coherencia y sentido ético, ahí está la base de la credibilidad y la buena reputación y con esas dos poderosas cualidades de nuestra parte habremos recorrido así completamente el camino que nos corresponde transitar. Espero les guste les pido que lo hagan suyo que lo honren y lo defiendan siempre defiendan al Banco Central que es el banco de ustedes es el banco del país es el banco de la sociedad y es el banco que con su comportamiento y como hacedor de política monetaria ha sabido cumplir con sus funciones primigénitas que la constitución le asigna y la ley 181-02 le ha consignado muchas gracias aplausos bien muchísimas gracias al señor gobernador por sus palabras de felicitación en este nuevo año 2017 que es el año de nuestro 70 aniversario y además por la presentación oficial de la nueva identidad visual del Banco Central de la República Dominicana le he pedido que se quede aquí porque quiero que él acompañado de la señora vicegobernadora y del señor gerente pues debilicen esta pantalla tras de la cual está esa nueva identidad que hoy ustedes en primicia van a conocer como somos un banco de tradición pero también de futuro notarán que para la parte de tradición caerá una tela que es como se hace normalmente pero para la parte de innovación la tela caerá luego que se apriete un botón lo mejor de lo viejo con lo mejor del futuro entonces cuando el gobernador lo decida por favor permítanos conocer la nueva identidad gobernador permítanos junto con la vicegobernadora y el señor gerente hacer unas fotos de ustedes al lado de la nueva identidad si excelente muchísimas gracias ya lo pueden subir a las redes bien una vez gracias al señor gobernador la señora vicegobernadora y el señor gerente ahora bien como llegamos a este punto cual fue el proceso que seguimos para crear el nuevo isotipo o símbolo y el nuevo logotipo o las letras lo vamos a explicar en un apretado resumen en el siguiente video que les invitamos a ver adelante desde su creación en el 1947 el banco central de la república dominicana ha sido un ícono de excelencia y fortaleza el gran esfuerzo de todas las personas que han formado parte de esta institución a lo largo de su historia ha logrado construir y mantener la incuestionable firmeza que le caracteriza tres pilares guían el trabajo que realiza esta institución cada día su misión de velar por la estabilidad de precios y la regulación de nuestro sistema financiero para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional su visión de ser reconocido por su credibilidad eficiencia y liderazgo y sus valores de integridad transparencia lealtad productividad excelencia y dedicación pero hay otro aspecto que va de la mano con la labor del equipo y que tiene un rol determinante en el éxito de su esfuerzo la imagen de la institución el rol del banco central de la república dominicana en el desarrollo y la estabilidad económica del país no solo se evalúa de forma cuantitativa la confianza del pueblo dominicano en la transparencia de la institución es también un factor determinante en el éxito de cada una de sus acciones la credibilidad es uno de sus activos más importantes porque sin ella su gestión y autoridad serían cuestionados poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país es aquí donde yace el valor de la imagen que la institución proyecta hacia la sociedad al acercarse un hito tan importante para la institución su 70 aniversario surgen importantes preguntas la identidad visual actual del banco central de la república dominicana representa su seguridad y fortaleza refleja que esta es una institución moderna que apunta hacia el futuro y es capaz de liderar los cambios por venir consigue generar confianza en el pueblo dominicano estas preguntas dan inicio a un proceso de evaluación de su imagen visual institucional un problema de mucho peso se hace evidente la diversidad en las aplicaciones de su identidad práctica que puede afectar de gran manera la credibilidad de la institución tres elementos han representado al banco central de la república dominicana a través del tiempo la efigie indiana de la libertad el icónico edificio que hoy alberga sus oficinas y el logotipo de su nombre junto al escudo nacional sin tener ninguno un rol claramente definido fue rápidamente notoria la necesidad de crear una definición de marca e identidad visual única que respalde los valores y propósitos del banco tras esta conclusión el banco central de la república dominicana realiza un proyecto de renovación de su imagen visual institucional con el objetivo de crear una identidad única que logre reflejar su firmeza honestidad y compromiso con la sociedad queremos seguir siendo el banco del futuro no se puede olvidar del pasado pero tampoco puede desconocer el futuro entonces la evolución le permite hacer eso el banco de hoy y lo que creo que debemos de reflejar es un banco de 70 años pero es un banco capaz de liderar los cambios en este momento somos un banco abierto a nuevas tendencias debe reflejar la base de sustentación de una institución que debe trabajar para la excelencia y para la transparencia pero lo importante es que se vea la fortaleza la confianza que el banco central es una entidad que juega un papel en el desenvolvimiento de la economía durante este proceso de trabajo que incluyó el estudio de los símbolos utilizados actualmente por el banco y varios ejercicios de creación de nuevos diseños fue evidente el potencial de un símbolo un ícono que sin duda logra condensar los más trascendentales valores de esta gran institución su edificio diseñado por el arquitecto Rafael Calventi cuando yo diseño el banco central me aferro a dos criterios primero con la transparencia no solamente con una transparencia física sino con una transparencia institucional las dos cosas para mí se unieron sugeridas a la mente del espectador una imagen de modernidad que coincide con una imagen de transparencia institucional porque el edificio hoy por hoy es lo único que identifica a nivel nacional e internacional al banco central de la república dominicana la nueva imagen del banco central de la república dominicana es una representación de sus valores y el espíritu innovador que impulsa el éxito de su trabajo año tras año dos aspectos fundamentales llenan de significado su diseño la forma del edificio que simboliza la fortaleza y permanencia institucional del banco y el color dorado inspirado en la arena dominicana utilizada en la construcción de la edificación elemento que brinda el distintivo color a sus paredes la credibilidad la hemos creado en base al trabajo a la honestidad a la transparencia al esfuerzo a tener objetivos claros no es un trabajo de una persona es un trabajo de un equipo el banco central de la república dominicana celebra su 70 aniversario presentando su nueva identidad visual un gran paso hacia el futuro que refuerza la promesa de esta gran institución con el pueblo dominicano trabajar por la estabilidad y el crecimiento y este es el nuevo símbolo del banco central de la república dominicana antes de finalizar permítanos agradecer algunas personas y departamentos que colaboraron con la definición y creación de la nueva identidad del banco central los ya mencionados el gobernador la vicegobernadora el gerente el señor contralor José Manuel Taveraslay el subgerente general Fran Montaño el subgerente de políticas monetaria cambiaria y financiera Joel Tejeda la secretaria la secretaria de la junta monetaria Norma Molina la secretaria del banco Rita Patricia Rodríguez el director de programación monetaria Julio Andújar el director cultural José Alcántara Almanzar el representante de república dominicana ante el fondo monetario internacional Fran Fuentes la directora de compras Chantal Zuleta el director del departamento de sistemas y tecnologías Ricardo Fiallo y todo su equipo el coordinador técnico a cargo de la subdirección de impresos y publicaciones Miguel Frometa y el arquitecto Rafael Calventi diseñador de nuestro edificio actualmente embajador en Alemania del departamento de comunicación nuestro reconocimiento muy especial al equipo que trabajó directamente con este proyecto Jonathan Abreu Marcel Puello y Pedro Holguín quienes coordinaron y dieron seguimiento yo diría que con pasión con entusiasmo a esta realización de la nueva identidad visual del Banco Central a doña Cintia de Machado y bienvenido Brito por sus valiosas informaciones sobre los símbolos pasados y presentes de nuestra institución así como a todo el equipo ejecutivo y creativo de la agencia Jonas Rubikant y de todos ellos particularmente a Brigitte Rinkel y Laura Bissens-Poh por su excelente labor profesional importante decirles que la implantación total de la nueva imagen de la nueva identidad en los distintos productos y lugares del Banco Central tomará un tiempo así que en algunos casos el nuevo símbolo durante este año seguirá conviviendo con el anterior hasta que logremos su sustitución final cerramos reiterando la exhortación del gobernador sobre el nuevo símbolo del Banco Central felicitarlos nuevamente por este nuevo año y desearles que disfruten este año de nuestro 70 aniversario buenos días a todos y muchísimas gracias gracias gracias